El último verano Y de mi cariño te habrás olvidado Antes que las lluvias Hagan crecer los ríos Te aseguro Que ya tendrás resuelto Que encalme tus fríos Vivirás la gloria De un nuevo momento Mucho antes De lo que te imaginas Volverás a amar Y pensando en que forma Me lastimas Otros labios habrás de besar Y mucho antes Que el árbol cambie de acá Y las flores vuelvan A ser más rotas Lo que tarda La alondra en cantar Tú me habrás De olvidar Que ya tendrás resuelto Que encalme tus fríos Vivirás la gloria De un nuevo momento Mucho antes De lo que te imaginas Volverás a amar Y pensando en que forma No te aseguro Tú me habrás de olvidar Tú me habrás De olvidar Te aseguro Gracias.